¿Cómo estás? Está muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la presentación. Sí, me gusta. Creo que el diminutivo en los nombres acerca. Cuando me llaman Norma a secas, me parece que hay distancia. Como me hace acordar cuando me regañaban cuando era chica, entonces cuando me dicen Normita, es más cercano por lo menos. Y no te decían el nombre completo. Oye, Norma de no sé qué, no sé cuánto. Tuca. Norma Alejandra. Vamos a la presentación del podcast de hoy. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente. Échale ojito. Déjame ver. A ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa. ¿Vos hermosa? No me hagas reír, amigo. No me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor. No creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño. Así no se puede. Mejor hablamos... Marti, no te vayas. Marti, no te vayas. Ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overboys. El podcast de Overboys. Podcast en vivo para ustedes. Y ahora ya me ven. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos aquí con este fiel compañero micrófono. Este es el oído de ustedes. Así que nosotros encantados de poderle hablar al oído. Y con nuestra querida amiga Normita que nos acompaña desde Argentina. Ahora sí, la presentación oficial, mi querida Norma. Feliz y agradecida de tu invitación y de participar en tu podcast y ser parte de esta comunidad que se conecta hoy desde Argentina hasta Ecuador. Un abrazo enorme para todos tus seguidores. Qué bien, mi querida Norma. Voy dando mensajes más adelante cuando van apareciendo en el Facebook. Esto se va a transmitir por Anchor, se va a transmitir por Sportifile, se va a transmitir por YouTube. Algo compartiremos también en Instagram para que vuelvan nuevamente a ver acá. Así que más o menos estamos hermanando todas las plataformas. Saludos desde Colombia. Eduardo, que nos envía un saludo. Y somos a Bella, dice, pone Angie Sandoval. Saludos a Normi, saludos a Over. Gracias, mi querida. Ya sabes lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu vida. Nos encanta siempre saber meternos un poquito qué pasa detrás de la vida. Para saber cómo empezó todo, Normita, porque eso es básicamente lo que estamos haciendo y es recontra que importante que por fin ya a través de esta pandemia, a través de las multiplataformas que existen, podamos colocar una cara. Y siempre se decía que el mejor locutor era feo. No sé. Pero bueno, aquí no sé si ya ustedes están de acuerdo con ello. Siempre decían, tiene una voz buena y tú te ibas a la radio y vas con la ilusión de conocer a esa voz peluda que te deblaba bonito. Y te dicen, ese señor es. Esa es la magia de la radio, la magia de los locutores. Sí. Pero bueno, yo creo que no es así. Aunque en algunos casos nos hemos pegado esos chascos, como decimos acá en Argentina, y te imaginaban, en mi caso no sé, me imaginaban rubia o ojos celestes y cuando llegaban a la radio a llevarte algo y se daban cuenta que no era como ellos se imaginaban, por lo menos. Bueno, yo con la voz si te saco que eres así ya, está la pinta tal cual. Normita, cuéntame un poquito, cuéntanos, cuéntale a la audiencia, a nuestros presentes followers, ¿cómo empieza todo esto de la radio? ¿Te nació porque te dio la gana? ¿Alguien te dijo ven a la radio? ¿Escuchabas radio cuando estabas pequeñita? No sé, cuéntanos un poquito que esa es la parte esencial para empezar este diálogo. Empieza de muy pequeña, en realidad, porque en la familia teníamos, no tenemos presente en nuestros corazones, pero tenemos un artista que era mi padre, mi papá músico, bandoneonista, tanguero, ¿sí? De nuestra música ciudadana argentina que nos representaba en todos los países, vivía viajando con su música. Así que lo escuchábamos casi siempre en las emisoras, tocando en vivo, era la época en la que se escuchaba radio en vivo, y estaba en radio y en televisión. Entonces, te genera esto de estar prendido a la radio desde muy pequeña, siempre, siguiendo las entrevistas de mi padre, siguiendo sus audiencias y sus repertorios en vivo, pero bueno, todavía era una niña, no perfilaba en absoluto ser locutora, y mientras fuimos caminando en esa vida de familia artística, nos falta el que dice, qué buena voz, esta chica puede ser locutora, porque siempre él tenía sus presentadores en los eventos y yo lo acompañaba. De las tres hermanas que somos, yo soy la mayor y la que siempre acompañó a mi padre a sus eventos. Entonces yo veía al presentador o la presentadora de las orquestas típicas de tango y dije, qué porte que tienen, qué llegada al público, cómo logran ese aplauso y demás. Entonces me fui acercando lentamente al mundo, no de la radio, pero sí de las presentaciones en vivo, de ese maestro de ceremonias, de esa mujer que llevaba adelante los eventos. Y con el tiempo, creo que la voz acompañó, ese registro grave en la mujer llamaba mucho la atención y empecé a intentar acercarme a los medios de comunicación. En esa época, en Argentina había solamente la opción de estudiar locución en Buenos Aires, que es la capital de nuestro país y yo estoy en Córdoba, ahora en Mendoza, pero estoy en Córdoba. Entonces no tenía cómo estudiar locución. Pero empecé, empecé a trabajar en radio, en radios pequeñas y a los dos meses o tres meses ya empecé a ser nominada a premios. Apenas ya estuve detrás del micrófono. Lo que de alguna forma me daba la pauta que tenía futuro. Era como un diamante en bruto, como me decían los famosos en ese momento que estaban en la radio. Y me dediqué a seguir, a seguir, a estudiar y empecé la carrera de locución, que aquí en Argentina tiene tres años, para recibirte de locutor matriculado, locutor nacional, con una matrícula que depende de la presidencia de la nación, y que te permite trabajar en los medios grandes de comunicación. Así que empecé en radio, soy bicho de radio, amo la radio y creo que esa es una de mis grandes pasiones. Over. Qué buenísimo. Oye, qué experiencia tremenda, ¿no? ¿Y qué hacías que ya te merecías premios? ¿Qué crees tú que hacías? Analizando ahora un poquito. Yo creo que lograba conectar, lograba conectar con la audiencia. Me expusieron rápidamente en un programa de la mañana, viste que los programas de la mañana en las emisoras tienen mucha competencia y son como muy dinámicos, son los que llevan adelante esta comunicación. Yo tenía un programa que era como, a ver, no sé cómo es en Ecuador, Amplitud Modulada es un programa totalmente distinto a la FM que era solamente presentar música. Entonces requería mucho del locutor, del conductor de llevar adelante estas conversaciones, era un programa mucho más dinámico donde hacía yo como mujer en esa época un rol totalmente distinto al de las locutoras que presentaban la hora, la temperatura y la humedad. Yo era una conductora de programa que estaba a la par de repente de otros y empecé con estas nominaciones a los premios Nueva Radio, a las revelación del año y demás y creo que eso también me abrió puertas a empezar a trabajar en otras emisoras de Córdoba que empezaron a darme un poco más de exposición en la radio. Ya habían mujeres locutoras porque, no sé, si me falla tal vez el pensamiento, más siempre había hombres locutando, siempre había hombres, ¿no? ¿Ya había locutoras en ese tiempo destacadas también, mujeres? Creo que en ese momento las mujeres destacadas eran muy pocas, son de esas locutoras que mirás y admirás por su trayectoria, por su presencia y probablemente también por su presencia en televisión. En ese momento la televisión te daba una exposición totalmente distinta y las locutoras de radio tenían sus programas en televisión porque se trabajaba en los multimedios, en Radio FM, en Radio AM y en Televisión Abierta, entonces había locutoras de aquellas famosas, grandes, esas diosas que uno admira siempre y las demás estaban, digamos, como soporte o acompañante de los locutores que eran los que realmente llevaban adelante los programas principales. Creo que era una época en que la mujer no tenía protagonismo todavía y me tocó pasar quizás por otro camino de la locución que era la maestría de ceremonias, los programas de entrevistas, donde allí creo que logré tener esta posición más destacada, más protagónica que después me dio paso a tener programas de televisión que esos me llevaron a los premios más importantes que he tenido. O sea, ya te comenzaron a ver porque si bien en radio tal vez posiblemente dabas la hora, ahora acá ya te llevabas un programa mucho más largo y vas a decir ¡ay, qué lindo habla esa niña! Hay algo diferente, te sale bien el programa, vuélvela a buscar y una cosa así, no, una cosa lleva a la otra. Totalmente, era la época over en la que no necesitabas demos, creo que tu demo era tu trabajo al aire, era tu carta de presentación, entonces te escuchaban y automáticamente salió otro trabajo y ese trabajo te llevaba a otro y creo que digamos, gracias a Dios nunca tuve esa necesidad de estar golpeando puertas porque tu trabajo al aire naturalmente te da una cancha un timing que no te lo da de repente no sé la locución comercial o de entrada ¿no? Esto te da exposición tener que mantener fluidez en una conducción de eventos donde tenías que también manejar tu cuerpo tu presencia tu llegada al público así que creo que fueron muy buenas experiencias que me dieron muchas satisfacciones la verdad Si, eras un dios anteriormente para quienes no saben niños los nuevos locutores un locutor anteriormente era un dios o sea llegaba y era un actor de Hollywood no es cualquier cosa ¿no? la gente siéntese aquí le barría el asiento y que si bien eso daba mucho valor pero también ayudaba a que los locutores se inflaran demasiado y eso los ¿qué te digo? los volvía monótonos porque siguen una misma línea y cuando ya comenzamos este modernismo de que ya se comenzaba a grabar no sé después de los ochentas por ponerlo un poquito más digital noventas dos mil que ya tenías que exponerte no solamente a cuatro personas a cien personas a mil en un concierto sino que tenías que exponerte a todo el país y que tenías que exponerte a todo el mundo y esos locutores que no se atrevieron a evolucionar se quedaron en el tiempo entonces habrán muchos buenos locutores tal vez que tú recuerdes mi querida Normita que de seguro nunca estuvieron en redes por ejemplo nunca nadie más yo no los conocí posiblemente ¿qué locutores destacas que no se vieron en multimedia para que el mundo los conociera? y en esa época he tenido profesores excelentes profesores que se han destacado en distintas ramas de la locución hoy el fallecido Ismael Rossi los colegas de Córdoba lo recordarán que ha sido un gran referente para nosotros una de esas personas que te empujan a sacar lo mejor de vos a lograr tu mejor versión un Claudio Solana por ejemplo que son nombres que justamente como decís vos no te vienen a la mente porque son locutores de vanguardia o de esta época en la que caminaban por su por su alfombra roja o que la gente los esperaba a la salida de la radio no me quiero ir más atrás porque no no eran de mi época pero sí tenemos un montón de dichos que si no han sabido ponerse en esta nueva era y avanzar se han quedado allí en ese en ese mismo nicho de la estructura de donde estabas cómodo porque también es eso la zona de confort que te hace relajarte y no querer avanzar en otro en algún otro aspecto de la locución y hoy tenemos tanto tanto para hacer y bueno nos pasa claro porque ya luego de eso si te hablaba con el tema ya digital es que ya los locutores de cabina comenzaron a hacer actuaciones para doblajes comenzaron no solamente a leer menciones en una radio sino que ya comenzaron a grabar publicidades y de cierta forma hay muchos contemporáneos que no se sintieron ubicados en ese mundo y siguieron por su mundo y no era que estaba mal sino que no sé no se atrevieron a salir de ello y esto es un tip para ustedes así que evolucione métase en a tiktok aunque sea para ver qué hay en tiktok o salir de tu a ver de tu zona de comodidad por ejemplo a mí me tocó en un momento lo conté días atrás estaba grabando para una productora para unos clientes del sur del país y me escuchaban grabar una narración de documental y se les ocurrió que yo podía ser la voz nueva de un personaje y creo que me pasó esto que vos decís sobre yo estaba en una comodidad haciendo narración donde estaba totalmente relajada y de repente me proponen hacer caracterización de personajes y es ahí donde te das cuenta que no estás preparado que no es lo mismo que venís haciendo que tu estructura mental y tu estructura física no te permitía pasar a ese estadio y hoy yo creo que tenés que hacer actuación cantar poder descubrir tu voz en todo su esplendor y hacer el ridículo yo no estaba dispuesta en ese momento a hacer el ridículo me sentía que no estaba cómoda y hoy sé que podemos hacer tantísimas cosas y creo que tiene que ver con eso con la evolución de cada uno con redescubrirse con reinventarse como dicen los chicos de de Voicemasters y salir con tu otro yo tenemos múltiples versiones para sacar con nuestra voz ¿y cómo te quedó el trabajo esa voz que no era tuya? según yo a ver yo que soy súper crítica no a mí no me gustó era un un bichito era como un dragón un personaje de la Patagonia Argentina que acompañaba un documental y a ellos les encantó y yo tuve que hacer un esfuerzo porque mi registro natural pero cómo es de voz grave pero cómo me fui a ese agudo raro donde no me encontré pero bueno a ellos les gustó qué buenísimo mira 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 cómo se aprende a ver Argentina si bien no sé el resto de Latinoamérica Argentina es la mamá o el papá o el abuelo no sé de la radiodifusión a nivel de Latinoamérica y mundial no sé bueno habrán en otras en otras secciones del mundo pero Argentina en equipos en tema de locutores son la referencia para la radio es verdad eso por lo menos yo así lo he interpretado en todo este tiempo que tengo conociendo radio sí sí yo creo que Argentina tiene una gran fortaleza y tiene una diferencia con el resto de los países latinoamericanos ahora que me toca estar tan relacionada con todos que es notoria recuerdo que yo estaba al aire en emisoras de radio muy importantes donde no tenía carnet porque todavía no había rendido nosotros tenemos un instituto que se llama Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión que te habilita a decir marcas por ejemplo y yo todavía no había rendido mi carnet de liser y aparecía en las listas negras entrabas al canal o a la radio y estaban los videos con tu nombre diciendo Norma que veo está en tal programa de tal hora a tal hora y no tiene matrícula profesional creo que Argentina en eso fue siempre muy exigente y me parece bien también porque si vos querés ser un locutor no de oficio solamente con experiencia sino acompañado de técnica y de teoría y de un cerebro lleno de más citas como cultura general historia idiomas actuación foniatría y todo lo que hoy vemos en talleres o masterclass sueltas nosotros invertíamos tres años invertimos tres años de estudio específico a un nivel casi universitario para ser locutores matriculados y después de eso está la especialización en doblaje entonces sí creo que en ese sentido también tenemos muchos medios de comunicación donde se a ver se compite mucho o se pelea mucho para estar el que logra estar en esos medios es porque realmente tiene una trayectoria y una digamos una carrera que amerita verlos en los medios de comunicación masivos al margen de que hoy podés tener tu radio podés estar online podés hacer podcast o podés expresarte de otra forma allá se sigue manteniendo esta cultura de la radio con mucha estructura y que lleva a tener locutores preparados profesionalmente no lo veo mal sí 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 y bueno ahorita te obliga te obliga en realidad para que o lo haces bien o lo haces bien o sea ya ni que no porque si hay hoy día influencers que se que se utilizan para películas y realmente lo hacen porque quieren el influencer ese nuevo talento que salió y está completamente bien no es que está mal sino que simplemente es una evolución de todo este proceso así como en su tiempo estaban las voces gorditas que las que más sonaban y las más cotizadas y hoy en día siempre te están diciendo natural natural te han dicho eso normal natural normita natural natural totalmente yo creo que a ver la naturalidad o es estar online va de la mano de el poder conectar con el otro bajándose de ese pedestal como decías vos de ese locutor que hablaba todo engolado y que llegaba solamente hablando grave con voz profunda aunque algunos tenemos ese registro grave y la naturalidad es ser uno mismo no tengo por qué hablar con con picos de agudos cuando mi voz ya tiene este registro pero la naturalidad creo que pasa pasa por otro lado ¿no? por poder conectar con el otro por hablarle como como un igual no desde el pedestal de ese locutor que necesita encolar o impostar su voz para que se sepa que es un locutor hoy podés ser locutor con otra voz no necesitamos esa característica principal que antes se pedía o se a ver se enaltecía tanto ¿no? yo creo que hoy hay hermosas hermosísimas voces que pueden ser excelentes para un montón de de trabajos y que van a tener muchos más trabajos que hay esos locutores que no han podido adaptarse a la naturalidad te van a decir tengo voz de locutor no tengo voz de locutor claro que sí todos tenemos todos podemos ser locutor pero preparación ante todo todos podemos ser chef todos podemos manejar un avión pero preparación si no hay preparación no hay nada damos un stock mi querida para poder dar lectura a los mensajes Dani Córdoba saludos a nuestra querida presidenta somos Adelia una mujer sumamente profesional gran presidente Adelia Luis Manuel dice ello a ver qué más por acá Luis Manuel salir de nuestra zona de confort tomar nuestro camino que nos permita describir nuestros talentos más abajo dice feliz contigo Normis Abelardo mira Abelardo Abelardo Nuestro vicepresidente nuestro vicepresidente Adelia un buen tremendo talento Abelardo qué honor para nosotros que un grande también esté acá y él mismo lo ha dicho en cada seminario que hemos tenido la oportunidad de estar con él es que si no evolucionas pues y si no practicas de lunes a domingos tampoco te servirá de nada no puedes dar descanso así como un deportista de fútbol u otro deporte si descansas pues si te relajas pierdes saludos desde Venezuela Janet saludos Janet gracias por estar acá Graciela saludos querida Norma desde Nueva York sí ya República Dominicana es Luis me pone más abajito México somos Adelia Lili Chávez sí estoy bien Eduardo Molano saludos a todos desde Colombia Roxana desde Chile Angie Sandoval Colombia somos Adela Abelardo Adella Abelardo pone más abajo somos Adella Felipe pone saludos y pone aplausos Dani Natalia pone una manito Ferladino hay que hay nombres Ferrari ah no Ferladino oye es que qué hermosa cultura nuestra la nuestra de Latinoamérica es como decir coger en algunos países coger no se puede decir yo cojo este control acá lo digo no 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 acá no allá no saludos Over dice desde la Amazonía ecuatoriana Shushu Finde mira tú Wellington Alberto qué bien saludos desde República Dominicana Magnolia y Lorenzo Antonio Adelia unidos locutores de Latinoamérica Lorenzo Antonio Araujo Araujo Natalia bueno saludos dice ahí estos son unos mensajes por un lado y acá tenemos otro poco de mensajes Ximena Sely lindo verte Normi Ramiro Narvaez saludos Normi aquí desde Loja Ecuador qué bien Loja Loja me encanta el clima de Loja el clima de Loja es una maravilla y el pan el pan de de agua qué rico bueno después me tenés que contar tengo que conocer es un país que me falta conocer a un Ecuador así que el año que viene haremos el gran tour latinoamericano buenísimo buenísimo encantado bueno ciertamente dice Ulis más grande grande Norman Roxana saludos desde Chile buenísima conversación ella es Roxana Segovia bueno ahí tú puedes ver luego luego los mensajes te das un tiempito saludos dice Juan Armando y su invitada éxitos dice desde México saludos desde Colombia Felipe y Rafa Arcila saludos eso Feli Rafa oye parecen si te acuerdas de esas fechas especiales cuando en radio te llegaban un sinnúmero de papelitos no eran mensajes eran llamadas máximo convencional y luego te llegaban papel y tú te tirabas toda la semana leyendo porque no alcanzabas el día ¿te acuerdas? tal cual los papelitos de los saludos y a ver no vamos a exponer mucho porque over son buenos para las cuentas los locutores pero llegaban faxes también en esa época así que había mucho para leer pero linda una época hermosa creo que la época de la radio que tenía magia hoy te conocen hoy decís una palabra y te buscan en las redes todo el mundo sabe quién sos pero creo que esa época era muy linda los oyentes iban a conocerte a la radio tengo todavía cajas de recuerdos de cartas de fotos de regalos y creo que uno conecta con la gente y recibe mucho amor mucho cariño eso es lo tremendamente importante porque uno del otro lado de la cabina no se daba cuenta que le podías alegrar el día a alguien o que alguien estaba esperando que hables que estés al aire escuchar tu voz escuchar un mensaje y se acostumbraban a estar acompañándote aunque vos eras su compañía así que me parece que es hermoso y lo que decía Abelardo y lo que decimos también es creo que no es mágico donde ponés foco es donde las cosas funcionan sea por el aspecto de tu vida en lo que lo quieras aplicar ahora lo ponemos en la locución pero donde hacemos foco es donde las cosas van a funcionar donde está tu energía es donde las cosas van a funcionar si amamos cocinar como vos decís vamos a ser buenos porque aplicamos todo el amor la práctica y demás eso mismo para cualquier cosa que queramos emprender y la locución no es la excepción y creo que es la la lo principal todos los días todo el tiempo locutores practicando y estando al día y poniéndose a tono con las necesidades es la es la única forma de que las cosas salgan bien cuando le pones parte de tu ser y hoy más que nunca hoy que estamos expuestos por las redes sociales si bien pueden conocernos nos pueden criticar nos pueden solicitar como talento o pueden dejarnos a un lado como talento porque tal vez no ven en lo que tú publicas tan coherente como para que tú formas parte de la de la marca porque no o sea ya over mendoza pasa a ser la marca no es que no es que solamente es una voz de 10 segundos como suelen decir no no es eso mi esposa ama cocinar y yo amo que ella ame cocinar por ejemplo que bien lo tuyo bueno tenés esa ventaja y está muy bien a veces las mujeres nos tocan esos roles pero es hermoso el hombre que cocina también el hombre que cocina tiene plus over así que a cocinar ni te digo ni te digo ya cuando vengas a Ecuador te invito a cositas que yo cocino pero a mí me gusta más cocinar en horno de leña más una comida tradicional de horno de leña a mi esposa no le gusta eso pero a mí sí me gusta esa parte cuando yo quiero comer horno de leña cocina con ceniza yo voy al horno de leña y lo enciendo entonces y justamente hoy que te decía estoy en el campo Norma ya te contesto estoy haciendo una cubierta para hacerme un horno porque tengo un horno aquí en el patio de mi casa que cocino pero dadas las situaciones y como estamos ya tenemos pendiente irnos a vivir aquí cerquita de la finca 10-15 minutos de aquí de la ciudad y estoy haciendo justo una cubierta para prepararme hacerme un horno ahí eso justamente ya me encanta para recibir a tus invitados de otros países y que nos hagas de comer en ese horno nuevo que vas a tener encantado encantado ya quedas invitada invité a Patti voy invitando a quienes vamos dialogando los voy invitando para que se den una vuelta acá llegan aquí tres horas dos horas y media ya están aquí en mi casa todos tus invitados de podcast estaremos juntos entonces ese día sí pero no todos juntos por favor decidas a comer a hacernos de comer no todos juntos por favor sino distancia distanciamiento dormita pasamos permíteme vamos a colocar un video que tengo aquí que tú me compartiste así que vamos a una pausa niños ya regresamos y ya tú no sí ahí hacemos una como que aguántate que voy a tomar agua o me voy a arreglar el cabello aguántate ahorita casi nosotros si hablamos de perder vergüenza porque tenemos la vergüenza de hacer esto frente a la cámara no hay vergüenza porque yo soy de de tocarme mucho el pelo en las entrevistas y ya me lo han dicho entonces ya no no me no me toco el pelo no es vergüenza ya me lo han marcado así que no lo hago más yo soy muy de nariz no sé por qué ahora me congele no sé por qué la nariz me comienza a picar cada vez que estoy hablando pero bueno el cabello sí porque es medio rebelde mi cabello es muy lacio y se me va para adelante así igual tengo que hacerlo para atrás medio rebelde pasamos ahora mi normita si bien ya teníamos el tema de radio ¿no? ¿en qué momento tú decidiste ahora quiero grabar quiero que mi voz escuche en marcas no sé quiero ver este mundo o alguien te dijo porque generalmente te dicen para quienes están en radio y empiezan en radio en su tiempo te dicen tú tienes una voz bonita ¿qué tal si me grabas tal comercial? ¿o qué tal si dices tal marca? ¿cómo empezó tu vida insertándote en el mundo del voiceover de la locución comercial? creo que desde desde el momento que ya estaba en radio obviamente nuestras grabaciones de publicidades eran en vivo ¿sí? lo que te da a ver un plus de alguna forma porque no tenés la opción de grabar y repetir es como decimos nosotros televisión verdad cuando haces televisión en vivo entonces creo que eso también te da una dinámica interesante yo trabajando para la petrolera en Argentina que es YPF que es la empresa más grande del país ahí comienza mi relación con los estudios de grabación fundamentalmente para la marca para YPF y trabajando como locutora institucional entonces allí comencé como locutora institucional al margen de lo que hacía en las presentaciones de las estaciones y demás empecé a grabar para para yacimientos petrolíferos fiscales así como se llamaba y arranqué con documentales con todos los documentales internos con las visitas de los directivos luego ya empecé a grabar para para televisión y para para radio pero en las publicidades de la petrolera y después empecé a ser parte de del staff de comunicación del presidente de la compañía así que cuando había una visita a los gobernadores por ejemplo yo hacía toda la presentación y hacía toda la grabación de esos videos que eran secretos obviamente a mí me llegaba todo confidencial y empecé a grabar creo que ese fue el comienzo de de mi locución fuera fuera de la cabina y fuera de la televisión porque creo que también la televisión me llevó a hacer grabación de marcas y como te contaba nosotros en Argentina tenemos un premio que es muy importante que es el Martín Fierro que es el premio más grande para la radio y la televisión argentina y logré tener un Martín Fierro por el programa televisivo así que creo que ahí fue como la catapulta o a ver lo que más generó exposición porque realmente tener un Martín Fierro era lograr algo súper importante en nuestro país y que surja en el interior bueno con más orgullo todavía hoy en día sigues en radio o no televisión que cómo está tu vida hoy ahí te tengo que contar el paréntesis y ahí entramos a otra etapa de de la vida yo soy de Córdoba capital después googleen los que no conocen Argentina Córdoba está en el medio del país es la segunda ciudad más importante después de la capital federal que es Buenos Aires y me surge trasladarme a Mendoza por trabajo que es donde estoy ahora que es la tierra del vino vinos que van a probar cuando vayamos a hacer nuestras nuestras visitas y eso seguro ya Patti también me me dijo vino mendocino así que están todos reservados al trasladarme yo a Mendoza dejo la radio dejo dejo la radio dejo las clases porque yo soy docente universitaria también tenía a cargo las prácticas de radio oratoria daba clases justamente en la escuela de periodismo es la que te otorga el carnet de locutor nacional y formaba parte de la mesa previa al examen del Ister así que tenía una actividad digamos bastante amplia y cuando viajé a Mendoza tuve que dejar todo pero todo tiene que ver con la vida misma porque uno no nace siendo locutor sino que tiene una vida personal estaba ya con mi hijo mayor operado del corazón y mi hijo más chico que venía en camino ya venía con un problemita un tumor en el pulmoncito así que tuvimos que operarlo y creo que eso fue lo que me cambió la vida lo que me cambió el ritmo que tenía la línea que venía manteniendo con la locución y se transformaron en mi prioridad así que ese paréntesis que ellos necesitaron fue el que me alejó a mí de la locución de la radio de la televisión de los medios de grabar y bueno nada me transformé en una profesional que extrañaba su 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 profesión pero era la madre que necesitaban en ese momento así que ahí me alejé claro era el escenario que tenías que vivir en ese momento y disfrutarlo también porque porque era lo que era no es lo mismo porque hay muchos que empiezan no sé cuántos años tienen ustedes niños y niñas porque dicen pues amo la comunicación pero mi vida no me ha ido tan bien en ciertas cosas y al fin la comunicación no es que me da dinero pero me da la satisfacción y la comunicación si te da dinero sabiéndola trabajar y te da la satisfacción entonces si hoy día te encuentras justamente en esa encrucijada pues ya ves aquí a nuestra querida invitada pues se puede hacer eso ahí no sé dicen me voy a dar un año sabático no sé el año sabático pues yo te acuerdas a ver yo estuve un tiempo por ahí con ese año sabático ya programado porque yo tuve gemelos y ya cuando tú tienes gemelos o ayudas o ayudas o sea no hay más y como nacieron un poquito bajos de peso me tocaba levantarme nos tocaba levantarnos con mi esposa era era cada hora y media pero en esa cada hora y media se despertaba uno y después de 20 minutos se despertaba el otro entonces en ese proceso ya habían pasado una hora y ya tocaba la hora y media del otro imagínate nosotros estábamos ay y recién te cuento que después de los 3 años recién después de los 3 años que ahorita ya tienen 4 y piquito recién vinimos a dormir no habíamos dormido en todo ese tiempo y hubo un momento que bueno muchos saben que cuando se tiene gemelo hay muchas parejas que deciden separarse y un poco de cosas ahí por ese mismo estrés que existe nosotros llegamos a un punto en ese momento que quisimos chocar energía y dijimos pues ya no tú duermes toda la noche hoy yo duermo mañana y así sucesivamente entonces ¿qué te digo con esto? de que el tiempo que te ocupa cierta actividad personal, familiar no sé salud lo que sea tienes que disfrutarlo al máximo o sea tienes que entregarte de ley si no puedes en este caso ser un locutor de radio si no puedes grabar publicidades no sé si tienes que alejarte del mundo de la comunicación de lo que sea por ciertas circunstancias pues trata de disfrutar mejor ese momento que estás viviendo ahora y luego ya verás nuevamente que vendrán porque si bien hay que aprovechar el tiempo que hoy se nos va de volada pero también aprovechemos el tiempo en el escenario donde nos encontremos entonces es más o menos una comparativa con lo que dice Normita que no tienen nada que ver pero son escenarios distintos los que uno vive y bueno ya hoy me la quitan a la madre porque tengo la maravilla de ser padre de cuatro varones y me quitan a la madre yo quiero dormir con mamá y yo amanezco solo en la cama pobre de mí pobrecitos los padres mira te entiendo porque soy tía de mellizos y me tocó también acompañar un poco ese proceso de mi hermana con sus mellizos pero es lo que vos decís yo creo que cada momento tiene que ser disfrutado y no generar una nostalgia de lo que uno no puede hacer porque si no tu energía tampoco está totalmente en el lugar donde tiene que estar y si te doy mi ejemplo particularmente después de haber pasado ese paréntesis y de haber superado muchos obstáculos donde uno tenía que estar presente al 110% hoy en pandemia también después de algunas otras circunstancias que me han sucedido siento como que el universo te premia y en mi caso me volví a poner en carrera casi donde estaba antes donde quedé o quizás hasta un poquito más adelante entonces eso te da la pauta que a veces uno hace las cosas bien convencido con amor poniendo las prioridades donde deben estar vos lo sabrás mejor por tu esposa también las mujeres siempre tenemos una doble la exigencia en esta vida y creo que eso también nos da una fortaleza diferente y que las chicas no decaigan pero para nada vamos a tener nuestros días vamos a tener nuestros momentos de tener ganas de cambiar nuestra vida pero no es la que tenemos que llevar porque nuestro propósito está allí y si nosotros amamos esto que hacemos vamos a poder salir adelante te lo aseguro pero mirá que me han pasado cosas como te decía fuera de cámara es como para escribir libros desde accidentes aéreos salvados accidentes automovilísticos de los que también me he salvado situaciones familiares complicadas y creo que siempre saliendo adelante cuando uno le pone la energía la fuerza el optimismo y hace las cosas bien y convencido lo demás viene solo pero aseguro la energía de la gente del universo de Dios de lo que creas vuelve a vos de una forma tremenda y tu fortaleza da para que sigas adelante con las cosas en equilibrio hay que saber esperar y todo pasa por algo una película mejor mejor para verla en pantalla grande la vida de dale una película que buena y yo te hago la voz el trailer genial tomado oye dice aquí Ramiro Narváez claro Normita cuando vengas a Ecuador por la comida no te preocupes podrás probar desde el ceviche fritada cecina locro de papa pan de suelo y canelazo pero ya canelazo después de toda la comida y el recorrido pero ellos no saben lo que yo como nadie sabe lo que yo como yo creo que no les van a dar ganas de invitarme te aseguro has venido a Ecuador has venido a Ecuador no no conozco Ecuador no tengo que ir que has escuchado de la comida de Ecuador nada no has escuchado nada de la comida de Ecuador por alguna de las amigas por Sol o por Jime algunas cosas me han contado pero vos viste que las chicas no hablamos mucho de comida porque siempre vivimos a dieta no es mi caso yo como y amo la gastronomía de los países así que bueno después me harán la lista Ramiro vos me hacen la lista de las de las comidas típicas ecuatorianas me cuentan buenísimo ahora a este punto de la vida mi querida Normita te gusta grabar ahora te gusta más grabar que radio o TV cuál tú crees que es lo que más te identifica ahora en este momento de vida en este momento he descubierto que la narración por ejemplo me atrapa me atrapa el poder grabar audiolibro me atrapa el poder grabar narraciones creo que me siento fuerte en la interpretación que es una parte compleja de repente quizás porque extraño la radio y no he vuelto probablemente ahora cuando vuelva a mi ciudad natal que estoy en plena mudanza como te decía por eso la pared se ve tan tan pálida sin nada porque ya no tengo nada en la casa capaz que vuelva a la radio y me me encienda la llamita que nunca se apagó de volver a estar en cabina pero el hecho de grabar en casa me ha abierto esta esta necesidad de desarrollarme más en la narración en la interpretación me han invitado mucho a grabar poesías me han invitado mucho a grabar audiolibros cosa que no lo tengo y cuando te hacen una buena retroalimentación es porque bueno algo hay para para hacer para desarrollar que bien dice Jimena Celí de acá de Ecuador serás bienvenida en mi casa normita no sé qué tendrás que hacer venirte un año tirarte un año zapático para que te vengas a Ecuador porque acá te van a estar arranchando no norma conmigo no la otra semana norma conmigo hermosa sé yo pero ya ya estábamos listos hasta para ir a Galápagos así que es cuestión de organizarnos igual es como que todos estamos juntando plata los locutores para el año que viene vernos en Medellín así que veremos cómo cómo nos organizamos y de allá saldremos a los distintos países me imagino también está el congreso un congreso de la voz en España es en mayo si no me equivoco y después en junio Medellín y no sé habrá que juntar juntar ahorrar y pasear y conocer a los colegas sí y pedir permiso a mamá y a papá si tienen mamá y papá y yo a mi esposa también para que me deje salir bueno vos sabrás qué hacer tendrás que hacer tus buenos deberes antes del año que viene yo ya no pido permiso así que mis hijos me dicen ¿a dónde vas? ahora es al revés ¿a dónde vas mamá? ah cierto bueno Normi son las 20.48 ya casi estamos en el tiempo dice Rafa Arcila Tour de Norma por Latinoamérica dice hay que hacer que bien a ver pasamos ahora al siguiente punto luego de todo esto de la pandemia y toda la situación no sé si a ti lo haces el tema de la narración que te digo del español neutro vendes tu talento fuera del Ecuador ¿cómo te va a ti con eso? ¿qué es la moda que tenemos ahora en mesa? es lo que ibas a decir justamente creo que la moda entre comillas es la que nos lleva a internacionalizarnos nosotros en Argentina que tenemos un acento muy marcado somos los que de repente tenemos que hacer un poquito más de sacrificio para llegar a ese acento neutro tan requerido tan discutido o a neutralizar digamos nuestro idioma como bien me escucharán aspiramos las S no las pronunciamos sino que las hacemos J aspiramos la Y en varias partes de nuestro país se pronuncia demasiado fuerte así que tenemos una Y a corregir una S a corregir y un doble trabajo para poder neutralizar el acento yo desde más chica hacía ya trabajos internacionales a Brasil por ejemplo en castellano y en algún portugués más básico pero porque hacía más imagen aparte de ser locutora digamos yo era modelo ya desde antes entonces hacía publicidades para Brasil presencial digamos con todo no era solamente la voz sino todo presente así que hacía cuestiones internacionales sin tener que entrar en el acento neutro pero sí es necesario tenemos que grabar en neutro y nos va bastante bien oye pero eso eso es muy discutible porque si bien acento neutro pero digamos que un acento internacional más que neutro porque posiblemente acento neutro para Argentina sea una cosa para Venezuela sea otra para Ecuador sea otra entonces más o menos es si quieres internacionalizar sobre todo en América Latina es un acento que te digo internacional un acento latino internacional una cosa así ¿no? donde no te reconozcan yo creo que lo ideal sería que no reconozcan de qué país venís en mi caso en Argentina cuando nos imitan hacen mucho el checheo porque el porteño como le decimos nosotros a la gente de Buenos Aires tiene muy marcado ese tema del ayer yo en Córdoba tenemos un cantito ¿sí? que es bastante característico que estira las palabras así como te hablo y se nota mucho que sos de una región creo que la locución nos enseñó a poder sacar ese cantito ¡uy! me veo congelada no sé qué pasó nos enseñó a sacar ese cantito y en el caso del neutro creo que es algo similar no saber de dónde venís si lográs confundir y que no sepan de dónde venís es porque has logrado neutralizar neutralizar pronunciando todas las letras pronunciando todas las las consonantes y lograr un castellano que se pueda utilizar internacionalmente sin problemas sin que te digan no con argentinos no claro 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 ahí está la cosa pero bueno si piden un acento de no sé una voz ecuatoriana asumo yo que porque piden un acento ecuatoriano porque para mí imaginar no sé México por ejemplo no sé parte de de los venezolanos ecuatorianos y otros países muchos se les suele decir pues yo tengo el acento neutro pero posiblemente mi acento no sea neutro no sé para mi conciencia digo yo tengo el acento neutro para mí pero no sé a ver dime tú ¿tengo un acento neutro? yo creo que tienen marcadito el ecuatoriano el otro día Sol Betancur decía nadie ha logrado imitar el acento ecuatoriano creo que tienen un cantito quizás no tan marcado como el colombiano pero hay un cantito así que niños también tiene que ver con esa cadencia al hablar de repente pronuncias todas las letras y no tenés el inconveniente que tenemos nosotros con la aspiración de las S pero el cantito se le siente algunos más otros menos pero ahí está sí 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 a veces nosotros estamos hablando a este ritmo y a veces hablamos un poquito más rápido o a veces hablamos un poquito más y la gente de campo sobre todo acá en mi querido maravís o le colocamos ese o le quitamos ese y muchas compadre cómo está compadre es un estilo más popular una cosa así y eso encima me tiene un poquito más la jota compadre pero eso son la gente que habla es diferente a un mexicano de campo acá habla un poquito más así como campirano generalmente le llamamos acá nosotros igual a veces se pide yo creo que también se está pidiendo últimamente mantener tu acento yo tuve que hacer algunas audiciones y les preguntaba bueno en neutro no 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 con tu acento nos encanta tu acento entonces depende también la marca depende de lo que se quiera transmitir a ver el otro día grababa para una línea aérea que quería mantener el acento argentino y no era una empresa argentina así que creo que bueno de alguna forma hay también para Uruguay para una agencia de turismo está bien que el uruguayo es más parecido al argentino pero querían mantener nuestros acentos sin neutralizar así que depende depende del cliente creo que tenemos que estar preparados para poder asistir a ese cliente que pide lo que lo que necesite para la marca es como decís vos nosotros somos la marca y tenemos que transformarnos en esa marca creíble que llega al cliente esa marca bueno entonces a propósito de ello espacio publicitario no pagado este voice master digital en línea así que aprovechen nos ahorramos pasaje nos ahorramos estadía que en muchas cosas nos ahorramos claro que no disfrutamos como quisiéramos disfrutar pero lo tenemos en línea no mi dormí y tenemos esa oportunidad de hacer una pequeña inversión y aquí justamente en este espacio donde yo estoy me traslado inmediatamente con esos talentos y eso nos va a ayudar a comprender mucho 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 sobre esto que justamente estamos hablando ahora sí señor es más mañana me adelanto a la sorpresa para los compañeros y colegas de Adella que van a ver ya el video que grabaron para la voice masters en esta alianza que hemos realizado con voice masters y one voice con patty y con Uriel estamos felices también de formar parte tendremos a las autoridades también de la asociación dando talleres y conferencias así que estaremos si Dios quiere en los paneles también con las asociaciones creo que es un hermoso momento a pesar de de lo que nos vayamos a perder de estar juntos físicamente y poder abrazarnos con nuestros colegas pero es un año para estar para formarnos para estar en el congreso de la voz el 22 al 25 la agenda tiene que estar bloqueada porque vamos a aprender muchísimo de los colegas tan generosos que estarán presentes en el voice masters así que ahí nos veremos allá nos vemos a ver este aquí nos da un aporte Abelardo dice en realidad el acento neutro es la deslocalización completa del acento natal de la persona que lo hable desde el punto de vista técnico hay una fórmula para lograr estandarizar la descolización deslocalización perdón yo me estoy yendo por otro lado de modo que de modo que los que hablen desde la neutralidad se escuchen más o menos de la misma forma o sea habla over ecuatoriano habla Norma y habla Abelardo que es de Venezuela más o menos si hablan en castellano neutro entonces castellano neutro dije no si castellano en neutro en neutro se escuchen casi igual nuestro Abelardo Seches gran profesor CEO de voice masters de voice masters de voice academy todo voice de voice academy Venezuela nuestro vicepresidente ha dado también unas masterclass de acento neutro y tenemos talleres de acento neutro que lidera Abelardo y creo que te llevan a otro nivel con acento neutro de nivel básico con acento neutro avanzado y creo que todos deberíamos pasar por su capacitación para lograr esto que él nos dice que es no poder ser identificados por nuestro acento de nuestro país de origen si ya tuvimos el agrado de tener dos sesiones con Abelardo al respecto de justamente de esto del español neutro imagínate uno lo que aprende ahí con un grupo de voces de oro de acá de Ecuador un grupo de locutores donde estuvimos ahí 30 a 35 locutores aprendiendo un poquito de las enseñanzas de Abelardo claro que el tiempo las tres días o cuatro días no sé qué se nos fue rapidísimo y ya nos quedamos con ganas de seguir aprendiendo más bueno te invitamos para las fechas en las que tendremos los talleres de Abelardo en Adella también porque tenemos el convenio con Voice Academy Venezuela donde estará toda la oferta todo el catálogo de Voice Academy para todos los integrantes de la asociación a un precio diferencial por esta alianza y creo que es un un excelente momento y un excelente lugar también para capacitarse porque creo que tiene que ver con eso también con quién tomamos clases con quién hacemos talleres y es clave quién está de ese lado impartiendo lo que sabe así que 100% garantizados los talleres de Abelardo si queremos hablar de acento neutro y de muchísimo más porque la oferta de Voice Academy es enorme así que Obers si te quedaste con las ganas apenas estén los talleres y cuando ya en breve bueno es parte de la asociación accederás también a a esta a esta gran oferta que tenemos con Voice Academy encantado sí también este estuve la Voice Academy es la de Abelardo la marca verdad para no confundirnos porque nos confundimos ahí también tomé un taller por cuestión de tiempo yo dije bueno estuvimos en el taller acá en Ecuador que fue agosto parte de agosto otros talleres y dije yo septiembre me lo voy a tomar suave para disfrutar octubre que viene Voice Master entonces más o menos así pero sí he estado viendo los talleres y ya tenemos pendiente otros talleres también con Abelardo acá en Ecuador así que eso de ley también estará en Voice Master también estará él en Voice Master así que estén atentos para no perdérselo eso que de ley mamey eso sí a ver qué dicen por acá dice ecuatoriano y mexicano casi como que se parecen dice hablando un poquito del acento neutro gracias maestro Abelardo dice Ramiro esperando con ansias el taller en Voice Master Nairo Vera pone una carita con un corazoncito cómo se puede formar parte de Adelia dice Roxana Adelia Adelia es una asociación que crece día a día y estamos felices de formar parte y felices de trabajar en pos de esta unión de esta profesionalización de los locutores hoy estamos en construcción de nuestra página web Adelia.com el que ya entre en Adelia.com se encuentra con los objetivos con nuestra misión con nuestros valores con nuestra visión y nuestro canal habitual es Instagram con arroba locutores de la TAM o Adelia te va a llevar igualmente allí nos ponemos en contacto llenos su formulario forman parte de la asociación con lo que tienen que llenar y escuchando vuestras voces de distintos países hoy ya somos 100 integrantes y todavía queda un grupo de aspirantes para ingresar donde el Departamento de Recursos Humanos tiene un trabajo pero de aquellos así que los invitamos a seguirnos en las redes a contactarse porque en pocos meses estamos desde mayo recién pero en pocos meses realmente hemos dado pasos agigantados hoy ya tenemos la directiva nueva oficial informada en la asamblea pasada de ahora de septiembre con Galo Balcaza de México como director general con Abelardo Oseches de Venezuela como vicepresidente y quien te habla en la presidencia y estamos realmente muy motivados de poder seguir trabajando junto a la asociación para que todos puedan formar parte y que podamos aportar desde nuestro rol para que podamos aportar nosotros como asociación con las herramientas que necesitamos con la profesionalización que necesitamos para poder también brindar manuales de buenas prácticas para que podamos trabajar con cada país y poder generar este know-how en los lugares donde aún no hay asociaciones así que creo que tenemos mucho trabajo ver por delante y la verdad que los integrantes son fantásticos y se ponen a disposición o a la orden como dicen en otros países para para darnos su expertise en videos en audio en redes sociales en recursos humanos en formación y creo que tenemos una un rol interesante ahí para trabajar Adella ya existía o fue creada ahora recientemente cuéntanos un poquito la historia de Adella porque esa ya más o menos es la entrada final bueno no la entrada final es la parte final de este diálogo justamente que ya nos hemos pasado con dos minutos de la hora Adella se formó en pandemia el 7 de mayo desde República Dominicana yo todavía no formaba parte yo ingresé en junio a la asociación pero Luis Manuel Rodríguez que es locutor de República Dominicana tiene esta intención este sueño de lograr esta unión de colegas de distintos países y él comienza con esta con esta integración a través de Facebook de un grupo y demás se generó este movimiento que después empezó a tomar forma junto a locutores de distintos países que formaron parte de la administración que empezaron a dar un poco el marco de la asociación y ya en estos últimos meses como te digo yo ingresé en junio ya a esa altura o en julio empezamos a trabajar y a transitar el camino de registrar esta asociación de armar todos sus departamentos hoy seguimos armando departamentos estamos definiendo ya los representantes de cada país para poder conocer a fondo las situaciones de cada uno de los países que la integran imagínate que tenemos que trabajar con 20 países y hoy como te digo ya son 100 integrantes y yo creo que esto se va a multiplicar exponencialmente así que tenemos muy poco tiempo de trabajo y es el momento más arduo es como todo los cimientos instalar la parte dura la columna vertebral la que va a generar los cambios y bueno quizás las próximas directivas en los años siguientes serán las que vengan a colocar los cuadritos en la casa nosotros estamos en los cimientos y creo que nos toca nos toca esa parte la del compromiso la de la de llevar a cabo esto conocer a los colegas conocer a las asociaciones vigentes generar alianzas formar parte de estos interesantes congresos y aportar desde donde podemos generando nuestra idea principal que es dar soporte dar formación profesionalizar dar herramientas caminar para que esta esta profesión que tanto amamos realmente sea reconocida que los locutores sepamos desde cuánto cobrar para no bastardear nuestra profesión entender el valor que tiene y también ayudar a aquellos que recién comienzan en esta cuestión de responsabilidad social que tenemos y acompañarlos en esos puntos de formación que son necesarios para nivelar y para subir también un nivel más un escalón más y que podamos estar todos en las mismas condiciones y poder responder al mercado cuánto trabajo ya me cansé pero aparte que estoy cansado ya estoy emocionado también porque siempre cuando realizas un proyecto te cansas mucho pero ya cuando te vienes y lo disfrutas yo armé mi página web porque también por ahí armo páginas web cuando ya me toca y me tiré una semana me demoré una semana imagínate ustedes lo que tendrán que hacer ni me imagino yo para no estresarme mejor dicho ni te imagines podés llegar a estresarte un poco ahora si querés también darnos tu expertise bienvenido sea y sí porque acá no se piensa como persona el hecho de pensar como asociación el hecho de pensar representando cada uno de los colegas representar al gremio va mucho más allá de tomar decisiones individuales adella no somos las personas que estamos en un rol directivo sino somos todas las personas que van construyendo este camino juntos este orgullo de pertenecer esta tarea diaria y si nos lleva 24-7 over eso no te lo voy a negar en plano general son una familia en tal caso cada uno tiene derechos obligaciones beneficios problemas así que adella es todo eso es una comunidad de locutores en latinoamérica entonces buenísimo 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 que exista eso ya sea falta porque siempre estamos no sé cuánto le cobro a España porque me piden algo no sé cuánto le cobro a México porque me piden algo y así sucesivamente con todo lo que sucede y qué buenísimo y asumo que esto ustedes también lo están haciendo con las asociaciones de locutores de cada país justamente para tener todo esto bien elaborado así que dejemos ese trabajo y sigamos y sigamos disfrutando la de Ecuador fue una de las primeras asociaciones con las que nos reunimos donde Giselle nos abrió sus brazos y todo el equipo de locutores comerciales de Ecuador generó una reunión en Zoom donde participé justamente para dar esta charla sobre ella y hoy tenemos orgullosos integrantes de Alsec que son orgullosos integrantes de Adella creo que eso es lo que nos genera esta hermandad de la comunidad donde cada uno pertenece a su asociación local regional digamos a su mercado y también Adella poder nutrirnos juntos y poder generar este a ver este networking es lo que nos ha dado también la pandemia ¿no? acercarnos a gente que con la que antes no hubieses pensado y hoy tenés una relación muchísimo más estrecha y creo que eso también se logra en esta comunidad con generosidad con bajar egos con no quedarse sentado esperando con ser participativo formando parte y eso es lo que nos va a llevar juntos como siempre uno dice la unión hace la fuerza y creo que es un muy buen momento para el gremio de los locutores bueno qué rico qué rico conocer todo eso qué lindo conocer todo ello emocionados estamos así que ya hemos compartido el enlace ahí en comentarios para quienes solicitaban la web ya hice también un repaso ahí mostrando la imagen cuando tú estabas hablando de la plataforma de cómo se encuentra y bueno eso está en construcción ahí está la gente con cincel con picos con palas construyendo todo todo lo que hay ahí mi querida totalmente igual los invito en instagram como te decía en arroba locutores de latam pueden conocer a los integrantes semanalmente tenemos dos días destinados a conocer a cada uno de nuestros miembros y creo que esa hora es muy rica y entramos a ahondar en esas personas y profesionales tan valiosos que están desparramados por distintos países y creo que nos hace muy bien poder estar cerca y conocernos así que los invitamos a seguirnos en locutores de latam hay una reflexión y un mensaje que por ahí siempre aparece si quieres ser el mejor júntate con los mejores dicen así que a eso se te pega nada más se te pega mi querida normita mi querida normita un gusto que hayas aceptado este diálogo ya lo hemos hecho muy dinámico así perdona las locuras que a veces suelo expresar pero es parte de este proceso de aprendizaje porque dijeron pues deja la vergüenza a un lado porque yo empecé en este mundo y es cuando te dicen da la hora y nada más no tiene más espectáculo pero si bien este tema de redes sociales es un gran compromiso porque como te dije si haces algo mal en redes es lo que está diciendo de ti y si lo haces bien es lo que está diciendo de ti y en estos últimos talleres que tuve con Abelardo y un poco de profesionales más dijeron pues dejen la vergüenza y por eso ya en estos podcast lo hago así muy abierto muy dinámico incluso hicimos con Patti oye incluso con Patti hicimos la prueba del pantalón a ver ponte de pie vamos a hacer pie porque generalmente siempre uno estaba bien vestido en esta pandemia y solo de aquí para arriba no hagas la prueba no hagamos la prueba porque no me lo avisaste el problema es cuando te ven las pantuflas las zapatillas las hojotas todo genial arriba pero no nos sacamos las calzas ni las zapatillas en ningún momento beneficios de tener el estudio en casa hay que ser así espontáneo hay que dejar eso a un lado la vergüenza creo que justamente es la que nos va a llevar a conectar a ser uno mismo a mostrar tu interior sin tanto cartón como era antes y creo que en esos diálogos naturales donde uno se muestra tal cual es es donde lográs llegar al otro y donde podés captar esa energía positiva que viene del otro lado también así que también actuemos cantemos seamos mucho más libres con nosotros mismos y te aseguro que nuestra voz se va a sentir mejor en ese relax y sobre todo cuando tienes que actuar en esas cuatro paredes donde no hay nadie quien te aplauda y tienes que hacerte loco como que estás en un concierto grande o como que estás esas vocecitas que a veces te piden hacer y es una cosa es una cosa terrible allá adentro si no lo sabes hacer emociones emociones transmitidas así que está genial como río como canto oye es parte no es todo todo es todo es todo es todo es todo para este tema de la locución ya no es que leías algo así bien los invitamos a que celebren con nosotros ya no es eso ya es ya el cliente te está diciendo las empresas te están diciendo dímelo como lo dice el vecino o como lo diría tu papá tu mamá es una cosa y hay que prepararse dice aquí Juan muy bonita la entrevista nutrida de tantos talentos señor bueno los saludos nos envían a ti y a mí siempre nos dejan valiosa información gracias dice Ramiro también Ramiro gracias por estar con nosotros mi querida Normita nos vemos donde tengamos que vernos ahí nos estamos viendo por las redes ¿cómo te encuentran a ti en redes? guión bajo Norquevedo en Instagram bueno Norquevedo en Facebook también uso más Instagram ahora a pesar de que el tiempo de Adella y demás no me permite estar con mucha actividad pero tiene que ver conmigo específicamente pero sí ahí nos encontramos y la gente también me envía mensajes en forma directa así que estoy a disposición obviamente para lo que se necesite y para estar en contacto y nos vemos ahora en Voicemasters no nos queda nada un par de semanas ah cierto a ver ¿cómo estamos con la fecha? estamos 10 ah no estamos 1 estamos 10 estamos 1 nos quedan 3 semanas 2 semanas y media sí 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 bueno ya está ya está escrito ahí en mi recordatorio pero de seguro no dormiré esperando ese día listo hemos estado con Normita Quevedo desde Argentina una apasionada por la radio la radio en la sangre ya hemos escuchado su inicio como fue evolucionando al tema de grabación televisión hoy en día te metiste en un relajo con Adeya así que lo estás disfrutando igual lo estás disfrutando igual pero felicidades felicidades a todos quienes estuvieron viendo este podcast recuerde este Anchor Spotify YouTube Overvoice en todas esas plataformas me van a encontrar como Overvoice ya contaré después esa historia creo que sí la he contado ¿por qué Overvoice? porque yo me llamo Over entonces Voice Over ya no me tocaba más ¿no? ahí está solo le agregué Voice es buena es buena estás marcado por la varita Over y te agradezco muchísimo esta invitación feliz de compartir contigo con la gente de Ecuador y con todos los seguidores que nos han acompañado hoy también vamos a escuchar por todas tus plataformas y nos vemos en Ecuador cuando vengas para hacer ese tour recuerda un mes completo el año que viene vamos a ver todos los que anotaron los voy a hacer escuchar de nuevo el podcast y les voy a recordar que ya estoy en Ecuador abrazo para todos gracias